Y a las 10 de la mañana, 54 minutos, esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Genino, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667 y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y con consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Quique, buenos días, buen lunes, ¿cómo te va? Hola Nico, hola Marce, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen lunes para todos ustedes, buen inicio de semana para todo el equipo, oyentes y televidentes. Bueno, mucho para contar respecto a lo que nos ha dejado este fin de las últimas 72 horas, desde el viernes a esta parte, inclusive el jueves también ya teníamos actividades que, bueno, se han desencadenado. El final lo han tenido ayer domingo. Vamos a estar charlando de eso. Por ejemplo, aquí en este espacio vamos a hablar ahora de la doble Bragado femenina, segunda edición del torneo de pádel que ha finalizado anoche y también algo rápidamente y breve sobre los resultados de la fecha 22 del fútbol argentino. El resto de la información local lo vamos a dar al mediodía a La Roja. Doble Bragado femenina. Maribel Aguirre del Team Rower se quedó con esta segunda edición, fue la mejor en la general de la competencia, primer puesto para ella y la mejor ubicación del podio. En cuanto a lo local, Eliana Villalba, que vistió los colores del Bragado Cicles Club, ocupó el séptimo lugar en la general, algo muy importante y digno de destacar. Fue, además de la mejor Bragadense, estuvo muy cerca de los primeros lugares, así que se ha mejorado en relación a la edición anterior para El Cicles y no fue la única destacada de este equipo. Eso en la categoría Elite, pero por ejemplo, en lo que respecta a la categoría Juniors, tuvieron el segundo lugar del podio con la ciclista Delfina Di Vela y en la categoría Sub-23, el tercer lugar del podio en la general con Abril Cap de Vila. En lo que tiene que ver con las posiciones, con la clasificación por equipos, el Bragado Cicles Club se quedó con un cuarto lugar entre todos los equipos participantes, realmente creo que en líneas generales y también charlándolo con ellos, con los protagonistas, entienden que ha sido una gran edición, una muy buena carrera, también comparando y midiéndose con grandísimos equipos, con distintos presupuestos. Bueno, todo esto al final termina incidiendo, son detalles que hacen a los resultados finales. Para El Cicles es algo muy importante lo que ha conseguido y esos son los bragadienses que más se han destacado. En cuanto al padel, bueno, ayer finalizó la Copa Ciudad de Bragado, organizada por la AJPP, torneo profesional, en donde también estuvo vinculado por supuesto a Abrapa, que es la asociación bragadense de padel, para llevar adelante desde el miércoles hasta noche todo lo que tuvo que ver con esta categoría, con este torneo, en donde muchísimo público se hizo presente y que los ganadores fueron, bueno, la pareja integrada por Agustín Ruiz y Thiago Maierna, dejando atrás en el segundo lugar a los número unos del ranking, Julián Leite y Juan Pidameto. Fueron obviamente reconocidos por la organización, tenemos imágenes en pantalla, se ha reconocido también a los árbitros, Pablo Echecopar y Ezequiel Greco y también sobre todo esto ayer domingo, se le hizo un reconocimiento a Bernardo Nese, Paqueco, por tantos años de trayectoria y dedicación en esta disciplina, en el padel, es un grandísimo jugador, jugó la quali de este torneo, ha ganado diferentes campeonatos también y bueno, lo han reconocido ayer a Bernardo en el torneo esta, la Copa Ciudad de Bragado, nada más y nada menos que rodeado de los mejores jugadores del país. Así que, bueno, felicitaciones para los jugadores y para quienes pudieron organizar este torneo en nuestra ciudad, charlamos la semana pasada cuando se dio inicio con, bueno, Joaquín Fracaro, que es el presidente de la asociación de Abrapa y bueno, habrá muchos torneos por delante que también los organizan distintas canchas de nuestra ciudad, torneos importantes, regionales, nacionales, bueno, vamos a ir repasando todo eso más cerca de la apertura de cada uno de esos campeonatos. Y en cuanto al fútbol argentino, hay que decir que la fecha 22 todavía no terminó, tiene que jugar el líder del torneo, Vélez, ante Riestra hoy, pero de los cinco denominados grandes, San Lorenzo y un triunfazo en Rosario ante Central, 1 a 0, partido importante para Miguel Ángel Ruso, el técnico del ciclón que fue ovacionado en cancha de Central y además ganó. Huracán no le pierde pisada a Vélez, lo iguala en puntos, tiene un partido más, le ganó 1 a 0 a Independiente, River ayer goleó 3 a 0 a Barracas en el Monumental, Racing no para de ganar, 2 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en Avellaneda, se prepara de la mejor manera para la final de la Copa Sudamericana y Boca ayer en Junín le ganó 2 a 0 a Sarmiento en donde jugó de titular y hasta los 15 minutos del segundo tiempo Tomás Pomerito Giacobini en un partido importante para él, en donde el técnico le da la confianza una vez más para ser titular y sobre todo bueno, teniendo la chance en lo personal debe haber sido algo que va a recordar siempre jugar contra Boca y también poder mostrarse, sabemos lo que es la vidriera de un partido ante cualquiera de los grandes, para Pomerito ha sido importante también, hasta estuvo muy cerquita en una jugada en el primer tiempo de convertir, le quedó la pelota picando en el área chica y bueno, se la terminaron sacando uno de los defensores Ceneises, así que eso Nico, Marce, lo que marcamos esta mañana, después al mediodía vamos a repasar también lo que tiene que ver con la doble Bragado femenina y el pádel, pero vamos a charlar del básquet, vamos a charlar del hockey, de la liga braganese de fútbol, hay un nuevo ascenso, voy a estar contándoles sobre eso, de automovilismo, Kevin Candela compitió, bueno, hay un montón de disciplinas para repasar, al mediodía 100% enfocado en lo local, saludo grande para todos ustedes, igual lunes Bueno, muchas gracias, muchas gracias Kike, como siempre por toda la info, nosotros nos vamos a estar reencontrando en un ratito nada más, en el mediodía, en la rosca deportiva y mañana en vivo, en el mega deportivo de la mañana de todos los días, espacio que es presentado por Estudio Jurídico Laborde y Laborde, en Belgrano 1667 y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA, es representante exclusivo en Bragado, pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios, Bragabul, siempre pensando en bus